Sopita, ¿quién? Hola, mi amor. Ay, hola. ¿Cómo estás, mi vida? No te voy a llegar. Esta es una tarde como cualquier otra en casa de la familia Ferrer. ¿Y los niños? Pues les tengo que llamar. Ah, mira, aquí vienen. Hola. Hola, hija. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bastante normal, ¿cierto? Mi amor, ¿quieres sopita? Vamos a la mesa. Sí, por favor. Gracias. Bueno, probachita, familia. ¿Se parecen algo a tu familia? ¿No te vas a servir verduritas? Bueno, ¿y quién me va a contar cómo estuvo su día? A ver quién empieza. Pues bien, normal. ¿Cómo? Sí. Tuviste examen, ¿no? Brenda, ¿cómo te fue? Sí. Es que me choca mentirles. Sí, yo sé, pero tú misma me has dicho que si te ven conmigo te empatan, ¿no? Pues sí. Sí, pero estoy segura que cuando te conozcan, te van a querer como yo te quiera. Sigue manejando y no te pares. A ver, les voy a pedir su cooperación a todos. A ver, doña. Ahí va, sí, fue lo que trae. Rápido, apúrese, me le cargo con la princesa. ¿Es todo lo que trae? ¿Segura? A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, ¿qué no? No me gusta que me mientan. A ver, todos no me van a perder el tiempo. A ver, güera, échale. ¿Qué traes en la bolsa? Rápido. Échale, échale, échale. ¿Qué traes en la bolsa? 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 No me digas. Bien, bien, sí. Yo creo que sí paso todas mis materias. Ay, esa es mi chiquita, sí me gusta. Corte. ¿Y tú, Esteban? ¿Cómo te fue en la escuela? Este, guía, pa. Con que aquí estás, eh. No, no lo guardes. Es hora del recreo. Y a la hora del recreo, los niños buenos tienen que comer su lunch. ¿Y los niños no tan buenos como nosotros? Nos gusta divertirnos. ¿Quieren mi lunch? No, no, al contrario. Es más, estábamos pensando en que te queríamos ver comer. Y hasta estábamos pensando en jugar un jueguito. ¿Sabes qué? Yo me comí. Tú no vas a ningún lado. Cuando nosotros digamos come, comerás. Cuando nosotros digamos bebe, ay, bueno, pues ya sabes lo que te vas a hacer y que tuvieras dos años. No, ya, les hago todos los favores que quieran. Y cuando no sigas las instrucciones. Come. ¡Que comas! ¡Come! ¡Bebe! ¡Come! ¡Que comas! ¡Bebe! ¡Rápido! ¡Lento, tortuga! ¡Lento, tortuga! ¡Come! ¡Come! ¡Bebe! ¡Se te embarró todo el barrano! ¡Come! ¡Come! ¡Tortuga! ¡Ah! ¿Cómo vas? ¡No, bebe! ¿Qué? ¿Qué te digo que te fueras? ¡Es una niñita! ¡Pobre nena! Esteban, hola, cuéntame algo. ¿Qué hiciste? ¿Qué materia tuviste? ¿Qué clase tuviste? Nos presentamos el proyecto de portal que hace erupción en la clase de fotografía. Y nos ganamos el primer. Y el profesor nos dijo que nos vamos a seleccionar para representar al salón en la Feria de Ciencias. ¡Ay, muy bien! ¡Felicidades, hijo! ¡Muy bien, mi amor! ¡Bien hecho! Y yo también, hijo. ¿Y tú, mujer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Yo qué hice? ¿Qué hice? ¿Lo mismo de siempre? Fui al súper a comprar la despensa y después fui a llevar tus camisas a la tintorería. ¿Y los trajes que te... También los llevé al sastre. Todo lo que hice. Bueno, fue un día prevechoso para todos, por lo que veo. Oye, ¿qué pasó? Y si te den un plan para... Te quedaría tu tiempo completo, ¿no? Sí. ¿Qué le vas a decir a tu marido? Ya no podrás ocultar de qué trabajas. ¡Shh! Marta, por favor. ¿Crees que no lo sé? Entonces, vas a tener que... Sí, hay que enfrentarlo. Ya lo sé. Pero usted dijo algo. Ya no me importa. Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Lorena. Venga, ¿sí? Venga, suerte, suerte. Dígame, jefe. Mire, vamos al grano. Hemos accedido a darle la plaza. Gracias. Pero si acepta... Comienza el próximo lunes, nada más que hay un pequeño detalle. El sueldo no va a ser el mismo que se había considerado. Pero... ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿quiere el puesto o no? Sí, sí, por supuesto que lo quiero. No me malinterprete. Lo que pasa es que... Yo sé que Luis ganaba más. Mujeres. Mire, Luis así ganaba. Y si quiere, tiene que aceptar que... Eso es el mismo. Perfecto. Nos vemos el próximo lunes. Sí. Hasta luego. Mi amor, ¿estás bien? Mi amor. Sí, sí, estoy bien. Ah, te quería contar. Conseguí un trabajo en la oficina de Marta, mi amiga, y... Y ya comienzo la próxima semana. Repite, el amor, que no lo escuché bien. ¿No te entendí qué? Que conseguí un trabajo... ¿Y con el permiso de quién? No, soy mío, ¿quién te tenía que pedir permiso? No, delante de los niños. No, no, no. Equidad de género en el trabajo. Violencia intrafamiliar. Violencia escolar. Y violencia en los transportes. Son delitos que debes denunciar. No hablarlo, provoca que sigan sucediendo. Denúncialo. Nosotros escuchamos. Llama al 01800 PRONAPRED. ¡Gracias! ¡Gracias!